En el nuevo episodio de la serie, los acontecimientos se volverán cada vez más complicados y surgirán nuevas tensiones entre los personajes. Aunque Ella, conocida por su nombre secreto, logró distraer a Neko gracias al inteligente plan que preparó con, esto no significa que Ella esté completamente fuera de peligro. En particular, la desconfianza de Nur hacia Ella constituye uno de los principales conflictos del episodio. Nur todavía sospecha de Ella y su deseo de conocer a la madre de Ella para resolver estas dudas será un importante punto de inflexión. Ella que encuentra una madre falsa con la ayuda de nos dejará con una nueva red de intriga. Por otro lado, uno de los acontecimientos más llamativos es que Sivan se da cuenta del amor que siente por Ella a medida que avanza hacia el matrimonio. El deseo de Sivan de poner fin a su relación con Seren y la creciente complejidad de este triángulo amoroso muestran que las relaciones entre los personajes serán escenario de conflictos dramáticos. La comprensión de Nur de este acercamiento entre Sivan y Ella lleva a los acontecimientos a una dimensión completamente diferente. Nur hará todos los planes para mantener a Ella y Sivan alejados el uno del otro. Estos movimientos de Nur pueden allanar el camino para una crisis mayor en las últimas partes de la serie. El hecho de que Tufan se entere de que Nur y Mali no son primos puede ser un punto de ruptura importante en los últimos episodios de la serie. El hecho de que Tufan se guarde esta información para sí mismo por ahora y recopile pruebas que provocarán el fin de Nur y Mali revela una vez más que Tufan es un personaje estratégico y manipulador. Esta información cambiará por completo el equilibrio de poder en la serie y pondrá en gran peligro el futuro de Nur y Mali. Nos vemos en otro análisis. Chao.